Aquí un resumen de los sucesos más impactantes del fin de semana. El cuerpo de un hombre fue localizado al interior de una vivienda en los cruces de la calle San Isidro, al cruce con la calle Santa Rita, en la colonia Nueva Santa María del municipio de Tlaquepaque. Un fuerte accidente deja cinco personas lesionadas sobre el periférico a la altura de la calle Chapala, esto en la colonia Jalisco, el municipio de Tonalá. Lesionados fueron llevados a recibir atención médica a la Cruz Verde Norte. Un hombre fue atacado a balazos por su vecino, esto en los cruces de las calles Hacienda Santa Fe, y Artesano, en la colonia San Isidro, del municipio de Guadalajara. La Fiscalía del Estado ya trabaja en la carpeta de investigación. Un hombre fue atacado a balazos en los cruces de las calles Totatiche y Tala, en la colonia Jalisco. El vehículo perdió el control y quedó llantas al cielo. Imágenes y voz informativa para AMG Noticias, Juan Díaz. El vehículo perdió el control y quedó llantas al cielo. El vehículo perdió el control y quedó llantas al cielo. El vehículo perdió el control y quedó llantas al cielo.